Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a analizar cómo gestionar los materiales que forman parte de un timelapse. Yo soy Pablo Calvo de Castro y esto es Premiere Académico. Los timelapse son un recurso muy utilizado ya desde hace tiempo. Mediante la generación de imágenes secuenciadas por un lapso de tiempo determinado, podemos obtener un conjunto de fotografías que se van a convertir en un clip de vídeo que nos muestra la realidad registrada de forma acelerada. Estos clips acelerados son muy utilizados en cabeceras o cabezotes, spots, videoclips, pero también en documentales, por ejemplo, documentales de naturaleza o documentales de deporte. Bueno, todas aquellas producciones donde tengamos una calidad técnica o una preocupación técnica por la imagen muy espectacular, ya que normalmente los resultados que obtenemos con estos timelapse son imágenes visualmente muy espectaculares. Es una conexión muy interesante entre fotografía y vídeo que yo particularmente utilizo habitualmente en mis producciones. Hoy vamos a ver cómo podemos gestionar este material dentro de Adobe Premiere. No nos detendremos en la elaboración de un timelapse, ya que eso es más orientado a la producción que a la edición, pero podemos generar el material con una cámara reflex, un smartphone con una app específica, también con cámaras tipo GoPro, que permiten hacer fotografías secuenciadas para que luego nos valgan como timelapse. Bueno, en primer lugar, yo recomiendo hacer la corrección de color previamente en otro software, como Lightroom o cualquier otro que haga retoque de color, sobre todo si estamos trabajando con archivos RAW, que en principio y hasta la fecha no están admitidos por Premiere, por tanto, lo más conveniente, en mi opinión, es hacer la corrección de color en Lightroom, o con un programa similar, como digo, exportar un archivo con la máxima calidad, que esté poco comprimido y que sea reconocido por Premiere. Por ejemplo, no está muy poco comprimido, pero sacando un formato nativo de JPEG, pues vamos a poder exportar un archivo que sea reconocido luego por Premiere cuando importemos esa carpeta de archivos, digamos, ya retocados o ya corregidos. Ahora vamos a ver que hay dos maneras de configurar los archivos ya en la ingesta. Digamos que cuando ya tengo preparado ese material, es donde vamos a empezar a trabajar. Bueno, el primer proceso que podemos llevar a cabo ya dentro de Adobe Premiere es importar estos elementos como una secuencia de imágenes, como lo que Premiere denomina como una secuencia de imágenes. Y ahí vamos a abrir el menú de importación y yo voy a ir a la USB donde tengo este material dentro de la carpeta exportación sin título. Aquí tengo estas 300 fotografías que van a hacer parte de 30 segundos de imagen en una base de tiempo NTSC. Para aquellos que estén utilizando un sistema operativo Windows, verán que les aparece aquí la opción de importar secuencia. Para aquellos que utilicen, como en mi caso, un Mac, vemos que aquí habrá que abrir las opciones y aparece la opción de secuencia de imágenes cuando yo escojo la primera fotografía. Esta opción de Premiere es muy interesante porque lo que hace es va a importar como un clip de vídeo con una base de tiempo variable o adaptable a la base de tiempo que luego nosotros pongamos en la secuencia todo el conjunto de fotografías que van a servir como fotograma dentro de nuestro Tile Apps. Entonces, ahí podemos importar en una primera opción como una secuencia y ven que aquí aparece el archivo solo con el clip de imagen porque obviamente no tiene audio. Si le damos a clic derecho vamos a hacer una secuencia nueva desde clip y así independientemente de las características que tenga este archivo es decir, de las dimensiones que tenga la fotografía en función también de su relación de aspecto porque ya saben que la relación de aspecto normalizada en vídeo 4 tercios o 16.9 pues no es la de la fotografía o no es la de los formatos de exportación así que aquí vamos a poder trabajar de manera mucho más libre y vamos a ver que aquí tenemos todo nuestro Tile Apps que como decía son algo más de 10 segundos de imágenes de una panorámica de Bogotá desde los cerros. Bueno, pues es un conjunto de imágenes que como ven me ha permitido hacer una fotografía a gran formato con la cámara reflex tener muchas opciones de etalonaje y de colorización con todas las opciones del elemento en RAW y además luego pues la visualización acelerada o con el paso del tiempo acelerado pues también permite mucha espectacularidad en tanto vemos cómo se mueven las nubes vemos incluso cómo en algunas ocasiones pues llega una tormenta, etcétera, etcétera este tipo de cuestiones que se escapan un poco de lo que hacemos normalmente o lo que percibimos normalmente sin la mediación de este tipo de artefactos, ¿no? Bueno, otra opción la segunda opción para cargar esas imágenes y poder gestionarla es gestionarla mediante la importación de toda la carpeta arrastrando la carpeta vamos a importar todos los archivos y ahí vamos a poder tener todos esos archivos como una imagen fija como un archivo jpeg que era el que yo tenía codificado bueno esos archivos normalmente podemos visualizar el tamaño que van a tener en este caso cuando yo lo inserté aquí va a tener un tamaño de 5 segundos por tanto no podríamos meter esto acá porque entonces cada frame duraría 5 segundos y no tiene ningún sentido no nos vale como TileLabs y además obviamente yo no puedo en 300 imágenes fíjense 25 minutos de material ahí yo no puedo ir acortando frame a frame eso es un trabajo absolutamente improbo entonces no es sensato de ninguna manera gestionarlo así entonces tengo que hacer que mis imágenes bueno entren acá durando un frame a partir de los ajustes de edición preferencias para aquellos que utilicen Windows o en mi caso voy a Adobe Premiere Pro preferencias en línea de tiempo vamos a encontrar la duración predeterminada de algunos elementos en este caso fíjense que aquí aparece la duración predeterminada de la imagen fija vamos a ponerle un fotograma dos fotogramas me deja poner solo vale entonces en este caso fíjense que cuando yo la me toca sigue durando 5 segundos no siempre funciona hay veces que hay que reiniciar el equipo o hay veces que a mí en mi caso en esta versión 2020 sí que no sé si hay algo que hago mal pero no me está funcionando del todo entonces yo pensando dije ¿qué otra alternativa tengo para que esas imágenes duren solo un fotograma? bueno pues muy fácil si yo esas imágenes las tengo todas preservadas dentro de una carpetita en este caso se llama exportación sin título entonces acá sí que voy a seleccionarlas todas hasta ahí le voy a dar velocidad duración acá y le voy a decir que dure un fotograma le voy a decir aceptar volvemos ahora a la carpeta y fíjense que la carpeta ahora cuando baja ya baja utilizando todos estos fotogramas de manera independiente pero la duración de los fotogramas es tan solo de un frame para que me valga voy a de hecho voy a renderizar esta parte igual que tenía renderizada ya en la prueba esta ven que son archivos exactamente iguales simplemente en este caso tendría que procesar ese archivo voy a darle a procesar para que me quede la visualización bien yo en este caso he utilizado una copia de 1000 por 700 me parece o algo así píxeles mucho más baja a un casi un décimo de la imagen original porque si no para hacer la demostración sería muy demorado en la renderización hay alguna diferencia en la ingesta ya que normalmente tarda un poquito más en procesar la imagen como fotogramas que como la secuencia de imágenes por tanto en este caso si tenemos claro que ya tenemos las imágenes configuradas para que formen parte de un fotograma de nuestro vídeo es recomendable que importemos como secuencia de imágenes en este otro caso podríamos haberlas importado también de manera independiente si queremos hacer algunas otras cosas con esos elementos bueno una vez que yo he procesado voy a dejarlo ya ahí para no nos reventice mucho el proceso una vez que yo ya lo he procesado yo puedo también anidar este elemento y utilizarlo como un clip independiente ¿por qué? porque se supone que estas imágenes normalmente si trabajamos imaginen en una secuencia Full HD 1920x1080 píxeles vamos a tener fotografías que tienen un formato mucho mayor de mayor resolución al que tenemos acá entonces podemos trabajar en el zoom in o zoom out o en algún pequeño paneo a través de la generación de keyframes entonces en este caso yo para esta prueba hemos ido trabajando en baja voy a crear una nueva secuencia que va a ser por ejemplo va a ser una secuencia de DSLR 480 por ejemplo 60 fotogramas un segundo esta de aquí ¿vale? esa va a ser mi secuencia master y ahora este elemento si yo lo introduzco acá me pregunta porque obviamente no coincide con los ajustes ya que no coincide con los ajustes nativos de esta secuencia de imágenes que hemos importado vamos a mantener los ajustes de secuencia y se da cuenta como aquí la imagen aparece totalmente escalada ¿no? porque es más grande entonces aquí tengo un margen hasta llegar al 100% de la escala de acá tengo un margen para hacer zoom in o zoom out entonces por ejemplo vamos a hacerlo con un zoom in que llegue desde aquí que es desde donde se van a empezar a ver esas rayitas ahí marcamos un keyframe de escala en 75 y al final vamos a marcar un keyframe de 100 100% entonces hacemos ese efecto zoom in que también pues le da cierta variedad a nuestra producción voy a procesar la secuencia aunque esté en en amarillo en este caso al computador con el que hago estas demostraciones le cuesta un poquito porque no tiene los mismos recursos que el de sobremesa entonces pues para enseñarnos a tiempo real y que podamos visualizar el resultado final de esta prueba que hemos hecho con el Tilelabs en internet hay muchos ejemplos hay muchas demos etcétera bueno pues ahí yo creo que sí que podemos ir trabajando con la combinación del rescalado como ver ahí a través del zoom trabajando en formatos más pequeños que el de la imagen nativa este este efecto bueno simplemente decir que va a generar mucha exigencia técnica es decir estamos trabajando normalmente con imágenes de altísima resolución por lo que el equipo se va a ver siempre muy exigido este por ejemplo en este caso ya ha puesto a funcionar la ventilación porque la tarjeta gráfica se estaba calentando pero bueno como han visto en el ejemplo incluso podemos renderizar de manera más habitual y así ir visualizando los archivos antes de tener el archivo final todo esto para aquellos que no tienen un ordenador o una computadora con recursos suficientes recuerdo lo más importante a la hora de no sobrecargar el equipo es haber hecho la gestión de color en otro software y tener los archivos exportados con buena calidad y a la hora de exportar exportar el timelapse como siempre vamos a ajustar la calidad como máximo a la de la secuencia que hayamos configurado en este caso ha sido 480 pero bueno normalmente en timelapse podemos trabajar al menos en una secuencia matriz de alta definición full h bueno pues esto ha sido todo espero que este tutorial haya sido de utilidad y nos encontramos en el siguiente un saludo 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 Gracias por ver el video.